Ahorita se están abriendo mucho a la diversidad de personas, veo un poco más abierto toda esta parte como un poquito más de oportunidad para la gente que tenemos un look completamente distinto a lo tradicional. Bueno, yo estoy muy orgullosa de ser mexicana, estoy muy orgullosa de ser latina, me encantan mis raíces, mi cultura, mi gastronomía y siempre trato de portarlo de la mejor manera y como darla a conocer en un mundo donde, un mundo hablando de Nueva York, donde encuentras de todas las razas, colores y sabores. Los latinos, por supuesto, yo siempre he dicho que en caso de mi país, los mexicanos, tenemos tanto talento, pero tenemos tanto miedo que nosotros solitos nos saboteamos. Creo que ese es el mayor problema del mexicano, que no confiamos en lo que somos y no creemos en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. Siempre que empiezan a criticar a los mexicanos en, no sé, aquí en Estados Unidos o que lo escucho, siempre les digo, ¿cuándo has visto un mexicano pidiendo dinero aquí en Estados Unidos? ¿Cuándo has visto un mexicano de homeless? Jamás. Nunca he visto en lo que he estado aquí, en el tiempo que he caminado y los lugares que he recorrido, tanto en Los Ángeles como aquí en Nueva York, nunca he visto un mexicano tirado en el suelo pidiendo dinero. Es impresionante. Siempre, no importa que sea en la cocina, de limpieza, en las bodegas, de todo, el mexicano es impresionante cómo trabaja. Trabajar.